Comprobando mitos que veo en TikTok, así que acompáñenme. Número 1. Los gatos no sufren daño por caída. Y pues parece ser que este mito es verdadero. Número 2. Si tiras a un guarden desde la altura máxima, el guarden no morirá. Y pues parece ser que este mito es verdadero. Ahora vamos a comprobar si un gato puede sufrir daño por caída desde la altura máxima. Pues al parecer el guarden y los gatos son inmortales. Número 3. Se supone que los aldeanos pueden portar armaduras. Como podrán ver, le coloqué unas botas encantadas y un peto. Y pues parece ser que este mito es falso porque no se puso la armadura. Número 5. Se supone que los escudos te protegen de los cactus. Y pues al parecer nadie es rival contra ellos. Número 6. Se supone que los withers pueden invocarse de cualquier posición, incluso si están acostados. Y pues parece ser que este mito es verdadero. Ahora no sé cómo quitar este wither de mi aldea. Pues al parecer esto me llevará mucho tiempo en reconstruir. Así que espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye Axie.